Casting, Casting, Casting. Si eres talentoso, extrovertido, dinámico, responsable, con excelente presentación, ATV Canal sesenta y nueve te invita a su casting. Este próximo veintisiete de diciembre, desde las dos de la tarde. Visítanos en las instalaciones de ATV Canal sesenta y nueve, ubicadas en Cuarta Avenida Sur, entre diecinueve y veintiuna Calle Poniente, Barrio Nuevo, número cien. Nota, presentar currículo. Esta es tu oportunidad. Casting, ATV, Canal sesenta y nueve.